Es cierto que ser una persona preparada no es fácil, pero ustedes han alcanzado una meta eficiente y de conocimiento, que en un futuro les permitirá afrontar con valentía y responsabilidad los retos de la vida. Pero el camino no ha terminado, están a punto de iniciar una nueva etapa. No olviden su primer día en la primaria, siéntanse orgullosos de haber pertenecido a esta escuela. Quiero decirles a todos ustedes, felicidades, muchas gracias. Be the change you wish to see in the world. Me permito una reflexión más. Cultiven el amor. Hacia ustedes mismos en primer lugar. Y luego podrán amar todo lo que los rodea. El mundo necesita de ustedes. Cada uno de ustedes es una persona maravillosa, valiosa, que tiene mucho para ofrecer. Y son merecedores de todo el amor, de la gratitud, de alegría, de bienestar, de sonrisas y felicidades. Y para finalizar, me despido de ustedes. Saludos que siempre estarán presentes en nuestros corazones y con la esperanza de que nosotros estaremos siempre en el de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.